Bueno, buenas tardes. Ya estoy perdida. Les voy a contar, bueno, antes que nada, agradecerles a toda la comunidad Python, a los chicos, a Facu, a Nico, que realmente abren las puertas a gente como yo, friki, que vengo de la ciencia, y encima docente, y que se anima a usar Python en la escuela. O sea, una frikiada total. Así que, bueno, gracias. Les cuento. Antes que nada, queríamos empezar con una frase de Malala, no sé si la conocen. Es el premio Nobel más joven, el Nobel de la Paz más joven de la historia. Y ella es una luchadora por los derechos de la mujer y de las niñas en particular, y de los niños en general, para ser educados. Y ella plantea que un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Nosotros, la verdad, que no nos proponemos cambiar el mundo, porque no pensamos que somos tan grosos. Pero sí, algo que nos preocupa mucho, que es la escuela, y cómo se aproximan los chicos a la ciencia. Yo, algo que no les dije, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Quilmes. Suelo no presentarme en mis primeras clases, los chicos pueden dar fe, así que no les dije mi nombre, pero ya me había presentado Nico. Y soy bioquímica y trabajo de bioinformática. Entonces, me preocupa mucho lo que hacemos y cómo llega la ciencia en general, y cómo llega la ciencia a la escuela. Porque en general, cuando uno dice biología o química, inmediatamente genera una somnolencia que desmaya a los estudiantes en el aula. Y bueno, todos mueren. Entonces, queremos evitar las muertes juveniles por decir ciencia en el aula. Así que, nuestra propuesta es, se las puedo fundamentar bastante, que un niño, un maestro, un libro, lo dejamos, porque hay muchos libros muy copados, y un smartphone, pueden cambiar la escuela, y cómo se aproximan los chicos a la ciencia. Esa es nuestra propuesta. Y más o menos de eso se trata nuestro proyecto. Y acá les pongo, espero que reconozcan el muro, Sí, hace poco vino Roger. La pregunta es, ¿por qué queremos cambiar la escuela? Acá hay nombres que tal vez les suenen, quizás no. Sabater, Foucault, Terishi, Freire. Freire, un genio que guía un poco nuestro camino. Y tiene que ver con esto que les decía, cómo nos aproximamos a la ciencia, cómo se aproximan los chicos a la ciencia. Y nosotros partimos de la base de que los chicos pueden, que tienen la capacidad para dilucidar problemas complejos, al igual que todos, como diría Le Luthier, son casi humanos. Entonces, ¿por qué queremos cambiar la escuela? Porque sucks, it sucks. O sea, la escuela apesta y realmente necesitamos cambiar la escuela. Necesitamos que la escuela sea invadida por todos los intereses de los chicos y todo lo que a los pibes y las pibas los atraviesa y las atraviesa. Bien, entonces los invito, esos autores son unos grosos. Les cuento, uy, se me descompaginó un poco, perdón. Pasar de Drive a Linux es terrible. Bueno, más o menos les cuento cómo empezó este proyecto. Básicamente una loca, que viene siendo yo, flashó pan y quiso hacer un proyecto donde lleváramos la bioinformática a las escuelas para que los chicos aprendan biología. Pero como yo pienso que además la programación, además de permitirles hacer muchas cosas grosas, es una herramienta para su futuro, les da la posibilidad de conseguir laburo, los incluye en un mundo en el cual la escuela los está excluyendo, básicamente. Dijimos, vamos a hacerlo a través de la programación. Y lo que ven los chicos son talleres de programación orientada a la biología. Básicamente programan Python y resuelven problemas biológicos. Y para eso, como existe la limitante que todos conocemos, que es la realidad de nuestras escuelas, no todas las escuelas tienen acceso a internet, no todas las escuelas tienen computadora. Algunas tienen, mágicamente nos ha pasado de ir a dar un taller a una que tiene impresora, pero no tenía computadora. No sé cómo hacían, pero bueno. Así que, dada esa realidad que nosotros partimos de hacer, digamos, ciencia, llevar ciencia al aula desde un ámbito y la tecnología desde una concepción realista, y esta es la realidad que se vive en las escuelas, encontramos la vuelta que es usar los teléfonos celulares. Todos los pibes y pibas tienen un teléfono celular y lo usan bastante, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a darle otra utilidad y vamos a resignificar ese instrumento, esa herramienta que en general las docentes y los docentes ignoramos olímpicamente. No es mi caso, los chicos saben, pero en general las docentes y docentes ignoran el teléfono y si es posible lo erradicamos de la existencia y de la faz del mundo. Entonces, un poco es eso, lo que hacemos son tres encuentros, donde con una guía confeccionada por mí, en el caso que la quieran ver, pueden buscarnos, les pido mil disculpas. O sea, bueno, primero que es una friqueada total la guía, y además que ya empezamos trabajando con ranas marcianas y el ADN de ranas marcianas, yo las invito a leerla. Más allá de eso, pueden corregirnos y comentarnos todo lo que quieran, porque es la gracia. Y bueno, a través de esas guías y con las aplicaciones de Python gratuitas, que son como terminales para el celu, aprenden a programar. Y finalmente organizamos un concurso en el cual los chicos los sometemos a un terrible examen, que es darles preguntas biológicas para responder. Y acá vamos a contextualizar un poco, no les decimos sumen dos células con dos células, no es un cálculo pavo. En general lo que hacemos es, tienen alineamientos de ADN y tienen que calcular, por ejemplo, el porcentaje de identidad de esas secuencias. Millones de cosas bastante complejas. Detectar secuencias en un ADN de un fago que tengan una analogía o que sean similares a una secuencia de ADN de una bacteria, no son pavadas. Si usamos Python básico, digamos, no usamos librerías, nada, es Amanopla. Bueno, y creo que la siguiente... Ah, bueno, no, un poco esto ya se los dije, por qué usamos bioinformática, porque es interdisciplinaria y básicamente no les voy a contar mucho de qué se trata la bioinformática, pero se la imaginan. Y lo que tiene de copado es que les permite, ellos lo pueden decir mejor, pero es como que pone en imágenes aquellos conceptos abstractos que a veces no podemos llevar o trasponer los docentes, ¿no? Perdón por el término tan pedagógico. Y bien, ¿y por qué programación? Ya se los dije. Es básicamente porque nosotros creemos que la escuela tiene que generar alternativas y no cortar caminos. Es un poco eso. Así que quiero dejarles este espacio a los chicos, porque es un poco... Se supone que no soy muy buena con las animaciones. Este es el cierre del concurso de bioinformática que se llevó a cabo en la... Ay, Nico, no saliste en esta, porque esta es la de todos. Ah, ahí está Nico. Y acá están los chicos que son los ganadores, es el grupo ganador del concurso, que quiero decirles que no los evalúa cualquiera, sino que los evalúan gente que se dedica a la bioinformática. De hecho, en este caso, los chicos fueron evaluados por dos investigadores que están trabajando en Francia y uno que trabaja en la UNCI. O sea que estuvieron asperísimos, les voy a decir, con las correcciones. Así que, bueno, un poco quiero que cuenten ustedes. Hola a todos. No sé, creo que me invitaron para contar mi experiencia personal antes de conocer la bioinformática y la informática como me enseñó Ana. Pensé que era imposible aprender a programar en cuatro horas. La verdad que pude. Pudimos ganar el concurso, la verdad. Y, no sé, estoy muy feliz del cambio que queremos lograr en las escuelas. Lo queremos llevar a otras escuelas para que no solo seamos privilegiados nosotros, sino que lo podamos compartir con otros. Y, nada, gracias por escucharnos. Bueno, yo, a diferencia de Feli, no sabía directamente qué era la programación ni nada. Para mí era todo un lenguaje extraño. Y, bueno, yo no voy a estudiar nada relacionado a informática, pero me gustó participar, me gustó aprender y conocer todo este mundo. Y, bueno, como dijo un poco también Feli, la idea es seguir con este proyecto y llevarlo a otros pibes, porque nosotros no teníamos ni idea de lo que era. Y, gracias a Ana, que nos dio la posibilidad de aprender y llegó este espacio a la escuela. La verdad, aprendimos, además, divirtiéndonos y por nuestra cuenta, porque el taller era una inscripción abierta y que quería. Y ahora estamos tratando de buscar algunos programadores que nos ayuden a hacer una plataforma para que, desde el celular y eso, los chicos puedan entrar y los profesores puedan dar el taller sin tampoco tener mucho conocimiento. Así que, nada, el que quiera o tenga ganas de saber algo, nos puede hablar. Sí, bueno, está el proyecto que con Feli y nosotros nos sumamos para participar y ir a ayudar. Estamos viendo con las herramientas que tenemos cómo poder ayudar y aportar algo, porque, bueno, este año nos marcó un poco este proyecto, así que, nada, eso. Bueno, nada, lo que dijeron los chicos, agradecerle a Ana, a toda la comunidad de Python, a Nico, que no estaríamos acá si no fuera por ellos, todo lo que nos mostraron, todo lo que nos enseñaron y que queremos que todos los chicos puedan disfrutar de esta experiencia y de todo lo que conlleva y todo lo que pasamos. Así que, nada, gracias por el espacio. Bueno, sí, Nico me estaba diciendo lo último que les digo, ya los dejamos, no los hacemos sufrir más. Bueno, contarles que este proyecto en realidad arranca muy a pulmón, básicamente lo financiaba mi sueldo de CONICET, o sea, re triste el financiamiento que teníamos y en un momento como que la UNKI nos dio ese espacio, la asociación también nos reayudó, la asociación de bioinformática, y fuimos sumando amigos en el camino, que, bueno, por eso agradecerles de nuevo a Python Argentina, porque realmente que nos den bola, para nosotros que no venimos del palo de la informática, es como, wow, nos vemos semidioses, no sé si saben. Bueno, y quería contarles que, o sea, si bien yo fui la friki que inició esto, en realidad ahora como que medio que evangelizo gente y los pongo a trabajar. Entonces, somos todos estos ahora laburando y dando los talleres y confeccionando las guías, y tenemos la suerte de que este año los chicos se quisieron sumar para también compartirlo con gente de su edad, que eso está bueno, que ellos mismos se den los talleres. Y bueno, si nos quieren contactar, el SBG, ese que está ahí abajo, ese es nuestro grupo, ponen SBGUNC, o sea, de la UNKI, U-N-Q, y ahí está nuestra página, van a la parte de educación y ahí estamos, y también estamos en Twitter, lo abrí ayer, soy muy mala con Twitter, pero ayer o ayer, no sé, pero nos pueden encontrar ahí. Y bueno, desde ya son bienvenidas todas las manos que quieran ayudar para poder cambiar finalmente la escuela y que deje de apestar. Muchísimas gracias, nuevamente, gracias totales. Gracias.